¡Aplausos! 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 Yo quiero hacer una cosa sin llorar mucho. ¡Llorar! Y este ha sido un viaje súper bonito, que yo nunca había hecho y los he sabido todos, y me lo voy a levantar siempre en mi corazón. Y muchas gracias a vos. ¡Aplausos! Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Durante este tiempo. Hoy es que es una de mis buenos días. Ha sido bonito. Y de verdad, yo la la la. ¡Aplausos!